Hola, soy Ricardo de Centro Óptico de las Artes y hoy vamos a hablaros de otro tipo de deporte que no es el running y el ciclismo porque hay gente que practica otro deporte, ¿sabes? Hay gente ahí para todo. Hoy en concreto vamos a hablar de un cliente que ha venido a la óptica para comprarse unas gafas deportivas para jugar al pádel, para ver bien de día, para ver bien de noche y para estar bien protegido. Vamos a enseñaros una half frame graduada, ya sabéis que es una opción que le gusta mucho a la gente y que esta permite graduarse o con un clip por dentro, colocándola aquí para la graduación, con un adaptador, con lo cual graduaríamos esta parte y ganaríamos más zona y como tiene tres dioptrias de miopía, este cliente en concreto, pues pudo elegir de graduar la forma directa, es decir, toda la lente. Veis aquí cómo queda el grosor y muy importante porque le va a proteger ante cualquier impacto, ya que las lentes que ponemos nosotros son de policarbonato, un material muy resistente. Como el cliente es miope, el grosor de la lente va a quedar en los bordes. Si fuera hipermetrope sería al revés, el grosor quedaría más en la parte de esta aquí central y hacia el puente. Al haber elegido la graduación que proporciona Adidas, la lente original de Adidas, el sistema es el mismo, con los enganches que luego con el embellecedor del logo, cubre y sujeta la lente. ¿Por qué? Esto es porque hemos elegido la forma de graduar esta lente, pero con la lente original de Adidas, que es una de las cosas que también nos caracteriza a nosotros, que siempre vamos a poner la lente graduada original de Adidas, con sus estabilizadores de luz o con sus características técnicas. Esta en concreto es fotocromática. Así es que ahora ya, para concluir, os vamos a mostrar cómo queda activada por el sol. Cuando estamos en la sombra y no recibe la radiación directa del sol, está un poco activada. ¿Lo veis? Vale, pues ahora os lo voy a mostrar cuando le da el sol de lleno. Fijaros cómo oscurece y es muy rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos. Suficiente. Y así es como queda totalmente activada. Bueno, ya habéis visto, ya hemos acabado. Una Half Ring de Adidas graduada con lente original fotocromática para un cliente que tenía tres dioptres de miopía y que va a poder jugar al pádel de día y de noche. Y esto que voy a decir ahora es muy importante. No os olvidéis que por ser este modelo en concreto, voy a Adidas a tope con la pegatina de regalo, ¿eh? En este vídeo se lo dedicamos a nuestro amigo Oriol, Oriol. Un poquito, ¿no? Adidas a tope con la pegatina de regalo.